Un beso a beso, la noche apareció Y nos amamos, al amor nos encontró Un beso a beso, me enamoré de ti 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 Nos vem à Sin ¡Hasta que salió el sol! Margarita, riendo por tu cuerpo El agua, pesquizándose ¡Dala Maritos arriba Córdoba! ¡Nos vamos, cantando, bailando! ¡El ritmo! ¡El ritmo! ¡El ritmo! ¡Nos vamos, cantando! ¡Felicidades! La canción dice que tu amiga ¡Felicidades! 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 ¡Manos en el pueblo! ¡Felicidades!